¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, les decía, hice una fiesta ya en el Caribe Anconeste y eso era en plena época del Meneíto, en plena época del Meneíto. Fue una fiesta memorable. Bueno, lo cierto es que... ¿De qué les estaba hablando yo? Ya no tengo ni idea. Les quería comentar... De la receta del brazo gitano. Exactamente. No, sí les quería decir, ustedes saben perfectamente que hubo un referéndum en la Gran Bretaña, en Inglaterra, para elegir, bueno, salir de la comunidad europea. La mayoría votó por la salida. Y se fue. Fíjate tú, mira qué cosa. Por la salida. Entonces resulta que... Sí. Ajá, 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 ajá. Yo conozco a uno que le tiene que dar saltándole el corazón en este momento. ¡Ay, qué dijo! Miren, el... No pasa nada, vieja. No pasa nada. El tema es que la Gran Bretaña salió de la comunidad europea y ya empieza a sentirse el efecto dominó. Habían advertido los especialistas, la gente que sabe de esto, que se podría producir un efecto dominó. Las consecuencias en otras organizaciones, en otras instancias, en otros países, en otras compañías, en otros individuos. O sea, podría esto generar una reacción en cadena. Y los primeros en observar este tipo de situación son la selección argentina de fútbol con el Mexit. El Mexit que se acaba... Ah, el Mexit, claro. El Mexit, el Mexit que es la salida de Lionel Messi de la selección argentina. Como saben ustedes, Lionel Messi renunció a la selección, prefirió evitarle el trabajón a sus compañeros de equipo de tener que reunir las firmas, validar todo aquello. Era un proceso engorroso y todos ellos están repartidos en distintos equipos de fútbol en el mundo. Entonces, iba a ser algo realmente engorroso. Ahora, fíjense esto. Nicolás asegura que la renuncia de Messi es otra maniobra internacional de la canalla mediática para opacar los logros de su gobierno. Ayer inauguramos dos kilos de revistas con kioscos y con refrescos. ¿Y ustedes han leído algo sobre esa noticia en algún diario de la canalla mediática? ¡Claro que no! Todo es Lionel Messi. Lionel Messi esto. Lionel Messi lo otro. ¡Te odio, Ramos Alup! Pero que tiene que ver Ramos Alup con Messi. Ramos Alup tiene que ver con todo lo que le molesta a Nicolás Maduro. Entonces, fíjense algo, fíjense algo. Como uno no sabe, uno tiene que aprovechar. Esto lo he aprendido yo a lo largo de mi vida, de estos 85 años que llevo yo viviendo y sufriendo. Miren, uno nunca sabe cuándo va a dejar de tener estas cosas que uno tiene. Me refiero al trabajo o a las cosas materiales. Entonces, los programas de radio, los programas de televisión van y vienen. En cualquier momento, cualquiera dice, mire, uno se le atraviesa a una persona que de alguna manera tiene la capacidad de sacarnos. Aquí no sacan y no sacan. Es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero decir yo con esto? Quiero adelantarme, ¿verdad? Uno no sabe dónde vamos a estar nosotros en diciembre de este año. Por lo menos profesionalmente hablando. Quiero adelantarme a que posiblemente no estemos. Si no estamos, yo quiero dejar una adivinanza para finales de este año. Quiero dejarla hoy, pero es una adivinanza que solamente aplica, solo aplica para finales de este año. Si me pueden quitar la música, por favor, de fondo. Un segundo. Ustedes responden esta adivinanza a más tardar el 30. Esto es una adivinanza que caduca el 31 de diciembre de este año. ¿Se entiende? Ok, aquí va la adivinanza. Redoble de batería, por favor. ¿Qué tienen en común Lionel Messi, David Cameron y Nicolás Maduro? Ahí está, pues. Está listo. Ya está. Ustedes la responden. ¿Qué tienen en común? Sí, sí, sí. Ustedes la responden a finales de este año, Miguel. Ni siquiera lo piensen. Bien. Son las 6 y 11 minutos. ¿Qué tienen en común Lionel Messi, David Cameron y Nicolás Maduro? Aquí vamos, miren. Ahora, por otro lado, amigos, amigos todos que escuchan el programa, el padecimiento de cualquier ser humano resulta inquietante, ¿verdad? Uno como ser humano, cuando ve a otra persona sufrir, eso tiene que a uno moverle la fibra, como dicen por ahí. Es algo que a uno le perturba, es algo que a uno le conmueve. Eso tiene que ser así. Es parte de la condición del ser humano. Bueno, esto se torna especialmente conmovedor cuando se trata de un presidente y ridículamente absurdo cuando se trata de Maduro. Fíjense, Nicolás insiste en que su gobierno es víctima de una campaña mediática internacional. Y probablemente sea así, si es que por campaña mediática Maduro entiende la difusión de los desmanes que a diario comete su gobierno. Tal vez, si Nicolás hubiera hecho las cosas bien desde un principio, los venezolanos no estaríamos sufriendo las desgracias que actualmente estamos padeciendo. La emigración no habría fracturado a nuestras familias. No andaríamos pariendo para conseguir medicamentos. No lloraríamos a parientes y amigos que no fueron atendidos a tiempo. Y seguramente los familiares de los presos políticos no estarían recorriendo el mundo para dar a conocer su historia, como con tanto sacrificio lo han hecho. Nicolás quiere vacunar. Ayer dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Dijo que él pretendía vacunar con su verdad, ¿no? Porque para él la verdad de él es la verdad del país. Nicolás quiere vacunar con su verdad a todas las sociedades de la región. Y esto me resulta interesante. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionarán las sociedades de la región al enterarse de que Maduro solamente concibe la paz desde su permanencia en el poder? ¿Cómo reaccionarán las sociedades de la región? ¿Qué emociones despertará la manera en que nuestras Fuerzas Armadas responden al mando de la corriente partidista del PSUV? Esa vacuna a la que se refiere Nicolás Maduro es la que, cual medicina piche, destila la pantalla de venezolana de televisión. Esa que es la propaganda que reconoce el gobierno desconectado de Venezuela como periodismo. Saquen ustedes la siguiente cuenta, les voy a pedir. ¿Cuántos medios de comunicación son emisores repetidores del espejismo del siglo XXI? ¿Cuántos se abstienen de emitir mensajes críticos a la gestión oficial? ¿Y cuántos mantienen ventanas abiertas a la libertad de expresión? Ahí está la respuesta. Imparcialmente hablando. Usted en la soledad, si usted es de aquellos que no, ¿por qué así? ¿Por qué mi comandante? Ok, está bien. Cuando usted esté solo, cuando usted no tenga que engañar a nadie, en su mente comprenderá, porque lo hay nada peor que una persona que se engaña a sí misma, ¿verdad? En su mente entenderá que los medios de comunicación, en su inmensisísísísísísísísísísima mayoría, están, si no censurados, pues puestos al servicio del gobierno de turno que ya lleva 17 años. Entonces, en tiempos de Chávez, yo me acuerdo, ustedes seguramente también, lo excusaban con esta frase. Es que a él lo tienen engañado. ¿Ustedes recuerdan aquello? No, chicos, es que a él lo tienen engañado. El tiempo de Maduro es diferente. Él se engaña solito. Son las 6, 14 minutos. Tengan muy buen día. Sintonizan de nuevo en la mañana. Y esto es Onda.